En ese momento estamos en vivo porque aquí se agarra señal de celular ¡Bravo! Blanca Zavala, saludos Blanca A toda la gente que nos está viendo Lu Ramírez, también saludos A toda la gente No me van a creer, pero se me tocó Esos frijolitos, mira ¿Quién está comiendo frijoles? Rayito está comiendo frijoles ¡Apúrenme, acá está mi grato, la linterita! ¿Eh? ¿No? En tu casa no como frijoles ¿Sí tienes ahí, hijo? Sí No, para irle, te estoy agarrando un tenedor Mira Chicote no come frijoles, ¿verdad, chicote? Víjame, los vas a regalar Mira, vas a pasar aquí Escúchame, frijoles con frijoles, mira ¡Ay! La La ¡Ay! 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 ¿Me traen otro receto? ¡Ay! 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 las mujeres mujeres del buen tomar que recomiendan para rayito algo que que le pueda caer bien a ver mujeres ustedes del buen tomar recomienden para rayito lo que más recomienden ustedes será lo que le pidamos a rayito para que lo pruebe igual ella no va a saber esa bebida que tú nos puedes recomendar pero se la pido ahorita y a ver si si está buena mujeres borrachas pisteadoras qué bebida le recomiendan a rayito ustedes díganme coméntenme y esa bebida se la pedimos pero que sea una bebida que se digan está un fuerte abrazo saludos a toluca mira nos están escribiendo desde toluca anna saludos anna rayito merece princesa saludos bravo y 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 Gracias por ver el video. 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 Yo me levanto a las 6 de la mañana para estar a las 7 con ellos, 7 y media. Entonces sí quiero descansar un poquito. Entonces el martes sería la luna de miel primeramente Dios. Martes, luna de miel. ¿Ya consigo una baila? Gracias por ver el video. Ahorita vamos a agarrar las 3. Una de acá de atrás. Ah, ¿qué es María Asensia? Un sorboso. ¿Cómo te mirías, Lina? Allí fue ella y yo. ¿Cómo te mirías, Teresa? Con un rancherota acá y te echas pegas. Volvamos de la sombrita. Quiero que te peguen suavista. ¡Muyo! 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 ¡Muyo nomás que perrón baila todo! ¡El chicote de la casa! Compartan, ¿laza? Compartan, compartan, compartan la transmisión. Cambiamos vidas. Él es el famoso chicote. ¡Muyo! Miren nada más, racita Chicotes, es pura fiesta el Chicotes, es pura fiesta. Miren nada más, eso Chicotes, es pura fiesta. Miren nada más, eso Chicotes, es pura fiesta. Miren nada más, eso Chicotes, es pura fiesta. 929 personas viéndonos Y eso es algo perrón Saludos a toda la gente que nos sigue En diferentes partes de la República Mexicana Y en la Unión Americana Y por supuesto En diferentes países Estamos festejando a Rayito Ella De la causa que tenemos La Rayo Novela Ella es Rayito Que te va a dar un impacto Por andar bailando Llegamos a 9000 Y le doy un aplauso rápidamente Aquí a la mesa donde estamos Y a Rayito Rayito si llegamos a 9000 Yo te digo para darles un aplauso A la gente que nos está viendo 9000 Y vamos a darle un aplauso A toda la gente que nos está viendo En este momento En diferentes partes Que siguen la Rayo Novela Son 9000 Un aplauso para que somos 9000 En este momento ¡Muchas gracias! 9000 9000 En este momento Pasamos los 9000 Pasamos los 9000 En este momento Gracias a la gente que nos sigue En diferentes partes Gracias Aquí en el show del chango oficial Miren nomás Viendo el cumpleaños de Rayito Que nunca Nunca había tenido un cumpleaños Hoy lo tiene Y lo tiene por todo lo alto En este lujoso Y hermoso restaurante Rayito estrella de la Rayo Novela Me siento feliz Se siente Cabrón Se siente feliz Como una lombriz Saludos a toda la gente A toda la gente que nos sigue Me da mucho gusto Dice que se la estén pasando bien Saludos a toda la raza Que nos comparte Saludos a María Galaz Saludos a quien más Saludos a Elmer Saludos a Saludos a Eli Gómez A Martín Osorio A Gabriela Martínez Les recuerdo a todos Que estamos en vivo Si llegamos a 10.000 Vamos a pedirle otras fanfarrias Al mariachi para ustedes Si llegamos a 10.000 Vamos a pedirle otras fanfarrias Al mariachi para ustedes Y Rayito les va a dar un aplauso Ahora si llegamos a 10.000 Les vamos a dar un aplauso Rayito sale Estamos en 9500 Si llegamos a 10.000 Le voy a pedir al mariachi Que nos A todo el público espectador En agradecimiento Que les ponga las fanfarrias Porque eso está de agradecerse A toda la gente que nos sigue Muchas gracias Paola Zamora Saludos Saludos Miguel Bueno Si llegamos a 10.000 Rayito les va a dar un aplauso A toda la gente que nos sigue Y toda la mesa que estamos aquí Y el mariachi Les va a poner las fanfarias Y llegamos a 10.000 Que rayito Como se la está pasando Si está contenta Se ve muy guapa El día de hoy Que mi amor Antójalo Aquí está la causante De la transformación De rayito Que quedó muy hermosa Ella Nos faltan 4 para 10.000 Ah no 9.600 Si llegamos a 10.000 Mi esposa que me diga Para pedir al mariachi Para toda la gente Que nos da el favor De compartirnos Porque debido a eso Es como hacemos las obras Debido a eso Es como hemos hecho Lo que hemos hecho Así que Si llegamos a 10.000 Gracias a la gente que nos comparte Me va a decir mi esposa Para que el mariachi Ponga las fanfarias Nosotros les vamos a dar un aplauso A todo México Cuando sigue Y a diferentes partes De la Unión Americana Y pues Centroamérica Y todos los países Cambiamos vidas Me da mucho gusto Y lo presumo Es decirlo Cambiamos vidas Ya que la vida De cada una de las personas Que hemos cambiado su vida Que han vivido En extrema pobreza Y que después Les ponemos todo Para que sigan adelante En unión del pueblo Porque yo digo El pueblo Ayuda al pueblo Saludos a todos Si llegamos a 10.000 Me dicen Para que el mariachi Ponga las fanfarias Vamos, vamos Yo casi ¡Bravo! Yo quiero las llaves De mi alma Si Vamos, vamos Ya faltan menos Si llegamos a 10.000 De mi salta Para que el mariachi ponga las fanfarias ¡10.000 fanfarias! ¡10.000! Pasamos 10.000 ya En estos momentos Estamos esperando Que el mariachi termine la canción Para ponerle las fanfarias Sigan compartiendo Gracias a toda la gente Mira, pasamos 10.000 en este momento Ángeles que ayudan Cambiamos vidas Desde Durango Durango, México Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después de tu vida La vida Lo presumimos ante el mundo Cambiamos vidas Hoy estamos festejando El cumpleaños de Rayito Estrella de la Rayo Novela La serie que lanzamos diario Por YouTube Y por Facebook Desde Durango, México ¡10.000! ¡10.000! Yo no puedo Quiererte Limpiamente Pero que quieres Que a la vida Mía Solo ven Tan solo siente Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día La vida Que deje de quererte Que deje de quererte La vida La vida La vida Mía ¿Qué tal? La cumpleañera Ahorita anda en el baño Así que Sorry Sorry Ah no Andan en una urgencia Perdón Si llegamos a los 11.000 Pues Fanfarias también ¿Verdad? Y el agradecimiento A toda la gente Bueno el día de mañana No se lo pierdan Porque el día de mañana Vamos a entregar la casa De Rayito Y de Chicotes La residencia Como le digo yo Para el modo en que vivían ellos anteriormente Pues bueno es una residencia El día de mañana 8 o 8 y media de la noche Se entrega Y habrá una gran fiesta Bueno Solo nosotros Porque estamos ahorita Con esto de la contingencia De esto del virus Entonces será mi esposa Mis hijas Chicotes Rayito Y este Y vamos a ver Que musiquita tenemos ahí Pero va a ser algo tranquilo Pero algo bonito El día de mañana Yo sé que habrá emociones encontradas El día de mañana Algunos reiremos Gritamos Lloramos Se va a poner bueno El día de mañana conocerás La hermosa Casonona Y digo Casonona Vuelvo a lo mismo Por el modo en que vivían ellos antes Todavía hay gente trabajando allá Ahora sí en limpieza En todo lo que tiene que ver Para que luzca Brillante el día de mañana 8 o 8 y media La Rayo Novela llega a su fin Y con ello La entrega de la residencia De Chicotes y de Rayito Pues te presto Porque yo voy a comer algo Si llegamos a 11.000 Y me dices Ok ¿Cuán más quieres Chicotes? ¿Se lo llevaron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bosco se frío de esa oscila salva, el padre mío de la esquina de tu vida. Si la palma se me se compra en la oscila, el bosco se me abraza. El bosco se frío de esa oscila salva, el padre mío de la esquina de tu vida. Para los que están preguntando por las hermanas de Rayito, se les hizo la atenta invitación, pero no quisieron venir. Así que no se les puede insistir tanto, porque se les dijo varias veces y no quisieron. Rayito, Rayo, un bailecito, un bailecito. Vamos a bailar. ¿Y el bosco se frío de esa asignatura? Aquí el bosco se frío de ese sentido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El bosco se frío de esa asignatura, el bosco se frío de esa asignatura, el bosco se frío de esa asignatura... El rostro sonrió de esa música baila, un ánimo de mi alma que venga en el marido. ¿Cuánto va? 9.407. Los quince años, lentos, a cantar. ¡Bravo! ¿Qué rayito? ¿Cómo se siente? Estoy muy emocionada. Está emocionada, ¿verdad? Y todos nosotros junto con usted. Señor Chicotas, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo andamos? A toda la página. ¿Listo para otro zapateado? Sí. ¿Listo para otro zapateado? Sí. Ahorita vamos a bailar, ¿eh? No, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? ¿Y luego usted qué? Hola. Así como en las quinceañaras, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Cómo viene el pastel, no? El pastel. ¿Viene pastel a la gente que nos está siguiendo? ¿Ya viene el...? ¿Sí? ¿Ya viene el queremos pastel, pastel, pastel? ¿Y ya pueden...? ¡Ay, caray! Hay carnita aquí, mira. ¡Órale! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Hola. Es un buen pastel. ¡Ay, caray! Viene el pastel, ¿qué nos va a llegar? ¿Viene el pastel, este... ¿Cuál es la transmisión? A la gente que me está siguiendo, saludos, son 9378 Igual y nos conectamos ahorita en un momento Saludos a toda la gente, estamos festejando a ella, a la reina Estrella de la Rayo Novela Que el día de mañana tendrá su Entrega de su casa oficial Y tendrá su Su boda Será ficticia, acuérdense Se va a vestir de novia, él de novio Todo es porque debemos cumplir Lo que yo dije en alguna ocasión cuando iniciamos Cuando hicimos la primera entrevista, dije Qué bonito se viera en ellos vestidos Que les entregamos su casa y vestidos de novios Así lo dije en la primera entrevista Y como aquí todo se cumple Lo vamos a cumplir El día de mañana entregaremos su casa a eso de las 8, 8 y media No se pierda la Rayo Novela Estaremos en vivo Es Rayito, 55 años Nos conectamos en un momento Ya van a traer el pastel Están planeando algo en este momento, atención Están planeando algo estos muchachos Están planeando algo Están planeando algo en este momento los chicos de Este restaurante Están planeando algo Chequese usted El festejo sigue a Rayito Sigue el festejo El festejo, miren nada más A la gente que los va compartiendo saludos El festejo en grande para Rayito Nunca le habían festejado su cumpleaños A la gente que los va compartiendo en este momento A la gente que los va compartiendo en este momento Un festejo aquí en el coche sinaloense ¡Vamos! Llegó el güey a quitársela, saludos a la gente que nos va compartiendo, estamos festejando en grande el cumpleaños de Rayito y de Chicote. Suelta a la casa. ¡Eso! ¡Suelta, suelta! Estamos festejando Compártanlo, compártanlo Porque este es el cumpleaños de Rayito A la gente que nos va compartiendo saludos Muchas gracias a toda la raza que nos estaba compartiendo Compartiendo en diferentes partes de la República ¡Cierro Pasta! ¡Cierro Pasta! ¡Cierro Pasta! ¡Cierro Pasta! ¡Cierro Pasta! Así ¡Bravo! ¡Corrida! 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 ¡Chicotes! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Porriba! ¡Eh, espérese, espérese! ¡Ven los chicos! ¡Porriba! ¡Porriba! ¡Porriba!